Buenas noches a todos, vamos a iniciar este conversatorio que hemos visto desde la vicepresidencia, además importante, queremos destacar el apoyo de los profesores como Marcelo Delgadillo, otros que no están presentes como Abraham, como Eduardo Paz que también ha estado apoyando, sobre todo esto que hemos visto desde la vicepresidencia que es importante, que es impulsar los estudios marxistas. Recién hemos tenido la presencia de Michael Heinrich desde Alemania con la presentación del libro Colonialismo y bueno ahora tenemos la visita de Néstor Coan, que muchos ya lo conocen, algunos que han compartido, bueno han sido alumnos de él, tengo entendido y bueno Néstor es profesor de la Universidad de Buenos Aires de la Facultad de Ciencias Sociales, hoy nos va a acompañar Marcelo Delgadillo que es abogado y es docente de ciencias políticas en la Universidad Pública del Alto y bueno vamos a iniciar este conversatorio sobre todo para tener una rica exposición y un rico debate luego, sobre todo con personas entendidas en el tema, a quienes estamos tratando de consolidar en un grupo de estudios marxistas para empezar a planificar actividades también hacia adelante. Entonces sin más preámbulo voy a darle la palabra a Néstor para que pueda iniciar su exposición. Gracias. Bueno, buenísimo, muchas gracias por haber venido, muchas gracias a la vicepresidencia por esta nueva invitación y sobre todo muchas gracias por haber publicado el libro que para nosotros es una joya. Y a Marcelo que lo acabo de conocer, por suerte que hay una nueva generación, creo que es muy alentador que haya un recambio y una renovación en el marxismo, que es un gran desafío que tenemos en Argentina por lo menos. Vamos directo al libro o a la discusión o al debate para no perder tiempo. Yo quería plantear un problema, ¿no? Dígame. ¿Es para la CIA esto o no? Ah, bueno. No, la CIA nos graba sin estos aparatos. Quería plantear un problema, una pregunta. Siempre en los cursos que acá hay algunos compañeros que hemos compartido allá en la Facultad de Ciencias Sociales, la materia de marxismo latinoamericano, siempre en el medio de conflictos, peleas, debates. Y una recomendación que siempre hacemos, quizás te acordarás, que es comenzar con preguntas. Creo que el marxismo, si quiere ser un pensamiento, una concepción del mundo y de la vida, de la historia, de los sujetos, de las luchas, de los pueblos, no puede ser solamente un recetario de respuestas, tiene que también plantearse las preguntas. Y creo que tanto a nivel pedagogía como método de investigación, la pregunta es fundamental para articular una investigación, para articular hasta una monografía cuando uno estudia. El que no se hace preguntas, incluso frente a un libro, creo que es la clave del pensamiento crítico, ¿no? Hacerse preguntas. Entonces yo quería empezar con una pregunta, ¿no? Creo que los problemas en general se formulan a partir de preguntas. Y la pregunta que quería hacer, que no es mía, pero creo que sí da vueltas, gira en torno a los debates actuales, está en el aire de nuestra época y no es casual, por razones teóricas, por razones políticas, por razones culturales, es la siguiente. Marx, Karl Marx, ya que este libro que estamos presentando, te lo pido prestado un segundo, no te lo voy a robar, colonialismo, editado por la vicepresidencia de Bolivia, es la verdad que un orgullo, el cuaderno 14 de Londres, 1851. Bueno, Carlos Marx, Karl Marx, el autor de esta obra, ¿es un apologista de la modernidad euro-occidental? ¿Es un pensador occidentalista? ¿Es un apologista de la expansión del sistema capitalista mundial? Yo creo que es una pregunta fundamental de nuestra época, no es solo de nuestra época, pero en nuestra época tiene una centralidad primordial, ¿no? Porque tiene que ver, si la respuesta fuera positiva, entonces Karl Marx es un pensador eurocéntrico, occidentalista, etnocéntrico, progresista, evolucionista, y en última instancia es un apologista del expansionismo de las formas civilizatorias del capital. Y de eso se lo ha acusado muchas veces. Entonces quería partir, para discutir este libro, que lleva por título Colonialismo, quería preguntar eso, ¿no? Quizás les resulte a ustedes obvio, o demasiado simple, demasiado ingenua la pregunta, pero para mí no lo es. Y se me ocurren, voy a ser muy breve, o voy a intentar ser muy breve y muy sintético, y por lo tanto esquemático, dado que no tenemos cuatro horas, ni esto es un seminario que lo vamos a hacer durante un semestre. Esto es un simple conversatorio, entonces es un intercambio breve de opiniones, ¿no? Compartir opiniones, compartir lecturas, intercambio de lecturas. Entonces voy a ser esquemático. Yo creo que hay cinco respuestas posibles frente a esta pregunta. Si uno, siempre desconfíe, les digo la verdad, de la gente que empieza a enumerar, dice, para esto hay siete preguntas, hay catorce soluciones. En general esos números son recontra-arbitrarios. Entonces, que hay cinco respuestas posibles, es un número totalmente arbitrario. Pero bueno, a los efectos del esquematismo de una breve exposición, por ahí sirve para poder comunicar lo que uno quiere compartir. Creo que hay, como mínimo, cinco respuestas posibles frente a la pregunta si Marx es un pensador eurocéntrico, occidentalista, etnocéntrico, progresista, defensor de la expansión del gran capital, y llevado a nuestra época apologista de la globalización. Una respuesta, primera respuesta, primera respuesta posible. ¿Qué tiene que ver con la historia política de nuestra América? La historia pasada y la historia presente, y la geopolítica actual. ¿Cómo respondieron las derechas más extremas desde el imperialismo norteamericano a todas las dictaduras militares que asolaron nuestra América? A partir de un punto de vista contrainsurgente. Las doctrinas de contrainsurgencia, llamadas de múltiples maneras, antes las llamaban doctrinas de seguridad nacional, las llamaron también, básicamente, doctrinas de seguridad nacional, que en general es un término que se refiere a la doctrina de la seguridad nacional del Estado norteamericano. Pero que esa ideología que impregnó el Pentágono, la Escuela de las Américas, las escuelas de Panamá, y todos los estados mayores de las Fuerzas Armadas tradicionales, es el grueso de las dictaduras clásicas, Pinochet, Videla, Stroessner, Somoza. Y hoy en día que reaparece de la mano de personajes como Bolsonaro, como el gobierno de Colombia, que es un gobierno civil, pero que aplica una doctrina de contrainsurgencia, con bases militares gringas, que vive, digamos, con una estrategia de contrainsurgencia, de guerra permanente, de guerra contra el pueblo, de guerra contra los sectores oprimidos. ¿Cómo han respondido este problema, esta pregunta? Bueno, han respondido de una manera muy brutal, simple, brutal, pero en su momento efectiva. Respondieron diciendo, y voy a citar, no voy a citar a ningún estratega militar del Pentágono, no voy a citar a ningún teórico del consenso de Washington, no voy a citar a ningún de estos tanques pensantes de la Casa Blanca, voy a citar algo mucho más doméstico y personal de mi país. Voy a citar un manual de la escuela secundaria que me obligaron a estudiar cuando yo era chico, que decía así, el marxismo es la doctrina del terrorismo subversivo. Yo me eduqué en esa escuela secundaria y primaria. El marxismo es la doctrina del terrorismo subversivo. El marxismo es una doctrina foránea, se usaba ese término, foránea. El marxismo es una doctrina ajena a nuestro ser nacional. Miren el lenguaje, ¿no? Hoy suena viejo, por eso sorprende que haya presidentes que vuelvan a intentar reflotar esto, como el presidente de Brasil, el presidente de Colombia y varios aliados locales, que siguen insistiendo con, le han agregado ahora otros términos, reemplazaron la doctrina del terrorismo subversivo, dicen, no, es la doctrina del narcoterrorismo. Bueno, le agregaron narco, siguen manteniéndolo de terrorismo, pero reemplazaron subversivo por narco. Pero en el fondo responden diciendo que el marxismo es una teoría europea encima de extrema izquierda, que no tiene nada que ver con las culturas de América Latina, que no tiene nada que ver con la problemática de los pueblos latinoamericanos, que no tiene nada que ver con la historia de América Latina y que además no solo es reprochable, rechazable y hay que asesinar y matar y desaparecer a todo aquel que suscriba este pensamiento, sino que además no sirve, no sirve, es inútil para pensar la realidad latinoamericana. Esa es una primera respuesta brutal, salvaje, primitiva, paleolítica, pero que existió en América Latina y todavía existe en algunos países y no son menores. Es caricaturesca, cuando uno la menciona suena casi a una caricatura de la Guerra Fría, porque fue una respuesta propia de la Guerra Fría, pero hay gente que no se enteró de que terminó supuestamente la Guerra Fría y sigue reflotando la contrainsurgencia y pretende construir los estados de contrainsurgencia, como lo llamó en su época un marxista muy interesante, Rui Mauro Marini. Hay una segunda respuesta posible frente a esta pregunta, si Marx es un pensador eurocéntrico, occidentalista, apologista del imperio. Es la respuesta que darían, en mi opinión, la vulgata, o sea, la versión rudimentaria de bolsillo de la izquierda más tradicional. ¿A qué me refiero con la izquierda más tradicional? En primer lugar, a la socialdemocracia europea colonialista, porque cuando uno escucha hablar de la izquierda tradicional, nos han intentado convencer durante años que nos referimos a los rojos revolucionarios. No, no hay nada más tradicional y esquemático y vulgar que la socialdemocracia europea, que a veces goza de injustificada fama hoy en día en el año 2019. Uno ve la revista, quizás me genere pocos amigos al decir esto, pero yo digo siempre lo que pienso. Por eso no voy de candidato a nada. Pero bueno, la revista Nueva Sociedad, que goza de prestigio, que compró y cooptó durante décadas a muchos intelectuales críticos de América Latina, con muchos euros, con muchos dólares. Su base de maniobra estaba en la Cuarta República de Venezuela, prechavista, y desde Venezuela cooptaban ex marxistas, les daban becas, les daban cargos universitarios, les publicaban en editoriales prestigiosas, y así fueron quebrando pensadores, críticos, los antiguos militantes revolucionarios, esa socialdemocracia que a través de fundaciones, disculpen, pido disculpas si ofendo a alguien, es mi opinión personal, nadie se tiene que hacer cargo de esto, pero es lo que yo aprendí en la práctica. Fundaciones como la Fundación Ebert, de Alemania, que la ha jugado de progresista durante años, y lleva el nombre de uno de los responsables políticos del asesinato de Rosa Luxemburgo, encima le han puesto el nombre de uno de los que dirigió y decidió el asesinato de Rosa Luxemburgo, Ebert, que puso mucho dinero para la socialdemocracia latinoamericana, la Fundación Pablo Iglesias, de España, que también quebró muchos intelectuales, muchas voluntades críticas, que neutralizó antiguos rebeldes, sobre todo en la década del 80, y que financió publicaciones, eventos, congresos, jugando un rol supuestamente progresista, pero siempre apuntando a quebrantar la voluntad de cambio de los procesos sociales. Y muchas veces los procesos emancipatorios creyeron, por ejemplo en Centroamérica, que ellos iban a utilizar a estas fundaciones socialdemócratas, cuando la historia demostró que fueron las instituciones socialdemócratas las que terminaron dinamitando desde adentro a esos procesos, incluso rebeldes, insurgentes, que habían tomado el poder por las armas, pienso en Nicaragua, por ejemplo, en El Salvador, en muchas experiencias. Esa socialdemocracia es muy antigua y desde el inicio tuvo una mirada del marxismo colonialista, colonialista, ya que este libro se llama Colonialismo, si ustedes tienen alguna vez la oportunidad de recorrer la obra de Eduardo Bernstein, padre, abuelo, no padre, abuelo de la socialdemocracia, uno de los grandes intelectuales de la Segunda Internacional, tiene un libro, Las premisas del socialismo y las tareas de la socialdemocracia, él habla de la pesada carga del hombre blanco que tiene que civilizar a los pueblos salvajes primitivos que no se pueden autogobernar, un colonialista en toda la línea. Pero Bernstein no fue el único, hubo otro socialista de la socialdemocracia, menos conocido que Bernstein, que expresa la segunda posición frente a la respuesta del marxismo, ¿es colonialista o no el marxismo y el socialismo? Que respondía, sí, es colonialista, y lo decían con orgullo, con orgullo, se enorgullecían de su colonialismo, entre comillas, socialista. Fankol, socialista holandés, que además fue no solo un teórico, sino que trabajó en la compañía holandesa de las Indias Orientales, si no recuerdo mal, no sé si no estuvo también en el África, no recuerdo ahora, ese dato habría que corroborarlo, pero en un congreso de 1907, planteó una moción, si en el futuro, luminoso y feliz, porque eran además absolutamente progresistas, y creían, progresistas en el mal sentido la palabra, creían en la evolución lineal de la humanidad de lo peor a lo mejor, de manera etapista, evolutiva, donde la civilización blanca occidental iba a expandirse y a llevar las virtudes del progreso a todo el planeta, si en el futuro luminoso el planeta Tierra fuera completamente socialista y tuviera la bandera roja en todo el planeta Tierra, hizo esta pregunta que hoy nos resulta escandalosa, o ridícula y caricaturesca, o escandalosa. Hizo esta pregunta, Fancol, pero no la hizo tomando cerveza en una taberna de Ámsterdam, un poco borrachín, la hizo orgánicamente en el seno de la Internacional Socialista, que se decía heredera de Marx y Engels. Si en el futuro toda la humanidad fuera socialista, ¿deberíamos conservar a las colonias o no? No, de Asia, África y América Latina. Y él decía, por supuesto que debemos conservar a las colonias, porque esos pueblos no están capacitados para vivir en el socialismo. Entonces nosotros, las civilizaciones blancas occidentales, deberíamos guiar de la mano a estos pueblos niños hasta que logren autogobernarse, vivir de manera civilizada y puedan por fin acceder a un mundo racionalmente organizado que es el socialismo. Y uno podría decir, bueno, era un loco descolocado de la Segunda Internacional. No, se votó, eso se votó, hubo asamblea, se votaba en la Internacional Socialista, se votó. En la Internacional Socialista, la Segunda Internacional, convivían muchas tendencias. Desde estos socialdemócratas nefastos, colonialistas, hasta Lenin, Trotsky, Rosa Luxemburgo, todos estaban adentro. Era plural, era heterogénea. Esta era la derecha más jodida de la socialdemocracia, pero que tuvo una herencia hasta el día de hoy. Porque esas posiciones recicladas y presentadas de manera más elegante se siguen defendiendo hoy de un socialismo colonialista. Por eso este libro viene a dar muchos debates. Creo que es muy interesante. Sin necesidad de extrapolar. No le vamos a hacer decir a Marx cosas que queremos decir nosotros, violentando la historia. No, de ninguna manera. Pero sí lo vamos a contextualizar en la historia del socialismo. Porque aquellos que se niegan a contextualizar a Marx es porque en el fondo tienen miedo y quizás sean parte de ese socialismo colonialista. Entonces se votó en la Segunda Internacional. ¿Y saben cómo salió la elección? La mayoría, el 55%, votó que si en un futuro toda la humanidad fuera socialista, se suprimirían las colonias. Bien, el 55%. El 45%, es decir, casi la mitad de la Segunda Internacional, de la socialdemocracia, que durante un siglo nos han dicho que fueron los propietarios de la democracia frente al socialismo autoritario, frente a la tradición leninista, por ejemplo, que siempre la clasificaron como una visión verticalista, autoritaria, sustitucionista, violenta, salvaje. La socialdemocracia siempre se autopostuló como respetuosa de los derechos humanos, de la tolerancia, del pluralismo, etc. El 45% de la socialdemocracia votó mantener las colonias en 1907, un escándalo internacional. Y lo que no hay tiempo de ver es que intentaban apoyarse en una lectura de Marx, pretendían ser herederos y herederas de Marx al sostener ese socialismo colonialista. Ahora vamos a ver si era viable, si era legítimo o si era un gran disparate. La segunda corriente de esta versión vulgar de la izquierda tradicional, creo yo, fue la de la Unión Soviética y sus países aliados, principalmente Alemania. Creo que en el terreno teórico, la Unión Soviética, estalinizada posterior a la década del 30, y Alemania Oriental, la República Democrática Alemana, donde se editaron gran parte de las obras de Marx y Engels, tenían una mirada también en alguna medida occidentalista. No eran tan salvajes, no eran tan brutos y escandalosos como Fankol, como Eduardo Bernstein, no, no llegaban a ese extremo. Tenían un poco de vergüenza y de decoro, por supuesto. Pero tenían una mirada eurocéntrica. Hacían el intento de no serlo. Si uno estudia, por ejemplo, los cinco tomos de la historia de la filosofía de Dini, que era un antiguo profesor de la Unión Soviética, uno de los textos más eruditos, que el Che Guevara se trajo a Bolivia a estudiar y se leyó el tomo uno completo, hacen un intento de tener una mirada de la filosofía mundial no eurocéntrica. Pero en el fondo siempre depositan el eje del porvenir socialista en las naciones que ellos denominan civilizadas. Haciendo una lectura muy sesgada de Marx, que ahora vamos a ver de dónde viene. Tercera respuesta posible frente a esta pregunta. ¿Es Marx un autor eurocéntrico? ¿Sí o no? El cosmopolitismo marxista. Que llega hasta el día de hoy. Llega hasta el día de hoy. Y yo creo que incluye, desde autores muy heterogéneos, pero que convergen en una mirada sobre Marx, que posa de cosmopolita, pero que en el fondo es muy eurocéntrica y occidentalista. Y acá voy a mencionar a ciertas autoridades del mundo académico, con todo respeto, por eso les digo que si tengo a veces, no sé, no sé por qué me gano adversarios, pero hay que decir la verdad. La verdad es revolucionaria, dijeron algunos chicos de nuestra corriente, de nuestra familia. Jürgen Habermas, heredero tardío de la escuela de Frankfurt, así se presenta para darse prestigio. Autor de la teoría de la acción comunicativa, el discurso filosófico de la modernidad, de gran defensor de la modernidad frente a los postmodernos. Pero es un hombre que, alemán, que defendió sin ningún pudor las invasiones occidentales de la OTAN y de Estados Unidos en Afganistán, en Irak. Defendió guerras imperialistas. Y ya no como Fancol, con la ingenuidad de 1907, sino en la década del 90. La primera guerra de Irak, Habermas, que se dice, en el mundo universitario, se lo toma como una autoridad, como un gran conocedor de Marx y de la escuela de Frankfurt, supuesto heredero de Horkheimer y Adorno, defendió sin pudor las invasiones colonialistas, imperialistas de Occidente que masacraron al pueblo de Irak, que según dicen las malas lenguas, en una noche tiraron más explosivos que durante toda la Segunda Guerra Mundial. Que mataron a centenas de miles de personas, de niños. Pero no solo Habermas. Antonio Negri, que goza de más prestigio en la izquierda. Antonio Negri. No hablo del Negri obrerista de la década del 60, ni el de la autonomía obrera, ni el del poder constituyente, que era un militante revolucionario. No comparto su mirada antidialéctica, pero era un militante revolucionario y por algo lo metieron preso. No, el Negri maduro, el Negri que se insertó en la Academia Europea de la mano de Luis Althusser, el Negri que escribió junto a Michael Hart, uno de sus discípulos, Imperio, defendió un Marx completamente occidentalista y eurocéntrico. Y decía que la globalización era un fenómeno imparable y que Marx defendió la conquista de la India y que estaba perfecta esa defensa de la conquista de la India, desprestigiando en el libro Imperio, no sé si lo han leído, porque es un libro muy citado y poco leído, si alguna vez tienen la oportunidad, léanlo completo, despreciando la lucha de los ejércitos revolucionarios, revolucionarios de los pueblos afrodescendientes contra el colonialismo europeo en el África, subestimando la heroica resistencia vietnamita contra el imperialismo norteamericano, despreciando la teoría marxista de la dependencia, denostando a Samir Amin, a Emanuel Wallerstein y diciendo que todas las luchas de la insurgencia latinoamericana no sirvieron para nada. Un marxismo, entre comillas, muy cuestionable. Yo sé que goza de prestigio y simpatía. Yo alguna vez incluso se lo dije cara a cara, que me lo encontré en un encuentro y él me dijo, pensando que yo le iba a pedir un autógrafo, como hace la gente de la farándula, voy a viajar a la Argentina. Ah, qué bien, le digo. Qué lástima que usted no entiende nada de la teoría de la dependencia. Y ya ahí se sorprendió, ¿no? Porque él pensaba que como es una estrella de la farándula intelectual, no, es un hombre que le ha faltado el respeto a generaciones enteras de revolucionarios y revolucionarias de nuestra América y de África y de Asia. Para él, cuando periodiza la historia del capitalismo mundial, toma como eje el norte de Italia. El pasaje del fordismo al postfordismo, del obrero más al trabajo intelectual inmaterial, etc., siempre toma como criterio el norte de Italia, o sea, Europa Occidental. No toma en cuenta qué pasa en la India, en Pakistán, en las fábricas chinas, qué pasa en Sudáfrica, qué pasa en las maquilas de México. No toma en cuenta el sur global. Tony Negri es otro autor que defiende un cosmopolitismo supuestamente marxista que en última instancia termina cediendo a una mirada colonialista. No tan bruta, no tan ingenua, no tan despreciable como la de Fancol o Eduardo Bernstein, mucho más refinada y erudita, pero en última instancia, en última instancia se parece demasiado. Y otros autores menos conocidos, como John Wicks, como Nagel, Harris, autores antidependentistas, que figuran en el diccionario de Tom Bottomor, diccionario del pensamiento marxista, como grandes, digamos, impugnadores de la teoría marxista de la dependencia. También defienden un marxismo cosmopolita sin colonialismo, sin imperialismo, sin metrópolis, sin independencia, sin asimetrías a escala mundial, sin dominaciones, sin intercambio desigual, sin super explotación, como si fuera lo mismo vivir en Haití que vivir en Nueva York, como si fuera lo mismo vivir en la India que vivir en Londres. Entonces, cuando vamos a leer a un Marx que habla del colonialismo y que estudia el colonialismo en el Museo Británico, tenemos que repensar a todos estos autores que tanto han circulado y que se le han rendido pleitesía, se los han celebrado acríticamente, ahí creo que hay que hacer un balance de inventario. Cuarta respuesta posible, las reacciones académicas, académicas, en el peor sentido de la academia, porque tanto Marcelo como yo trabajamos en la universidad y no conozco, pero creo que por lo poco que hemos conversado, no renegamos de la universidad. La universidad es un espacio de lucha también y de construcción de hegemonía y de disputa política. No renegamos de los libros ni renegamos de la universidad. Pero una cosa es trabajar en la universidad y darte una disputa política y otra cosa es reducir el marxismo a una mercancía de consumo académico, que es algo muy diferente. Muy diferente. Entonces, frente a este marxismo colonialista, cosmopolita, occidentalista, desvergonzadamente occidentalista, que celebra, a mí me han dicho, por ejemplo, autores muy conocidos, que los bombardeos de la OTAN en Siria, en Libia, en Túnez, salvan vidas, los bombardeos hechos hace un par de años, que derrocaron a varios gobiernos del África, del norte de África, que incluso lincharon con métodos salvajes a Gaddafi, más allá de lo que uno opina de Gaddafi, que han destruido a Siria, que bombardean a Palestina. A mí me han dicho gente que se considera de izquierda, de origen europeo, y que incluso se consideraría marxista, que esos bombardeos salvan vidas, son bombardeos humanitarios. Bombardeos humanitarios, la primera vez que lo oigo, y que son guerras humanitarias. Para nosotros son guerras imperialistas y neocolonialistas. Como ese marxismo es tan escandaloso y evidentemente genera rechazo a alguien que tenga un mínimo de dignidad y de coro, ha habido una cuarta respuesta frente a este problema, que es la reacción académica que dice no, no al colonialismo, no al eurocentrismo, no al occidentalismo. Basta de relatos eurocéntricos y occidentalistas. Pero acá viene la cuestión. ¿Dónde se han dado esas respuestas? Yo creo que se han dado en dos ámbitos. En el plano académico, curiosamente el eje de estas respuestas contra ese marxismo cosmopolita y colonialista se dio en Estados Unidos, en la academia yanqui, en la academia de Gringolandia, en la academia estadounidense. Allí aparecieron relatos que como escriben en inglés y ustedes saben que según Frederick Jameson hoy en día el inglés es la lengua franca de las ciencias sociales, quien no publica en inglés no es leído por nadie. Para ser un autor de renombre hay que escribir en inglés porque si no te va a leer tu primo, tu novia y quizás tu tía si te quiere mucho. En la academia norteamericana y quien habla desde la academia norteamericana tiene un poder de difusión que no lo tiene si habla desde Bolivia, Argentina, Uruguay, México, Sudán, Namibia, Corea, es así, Vietnam, es así. El que habla de la academia norteamericana incluso con un discurso crítico va a ser mucho más escuchado que si hablamos desde el tercer mundo o desde el sur global. Entonces han surgido reacciones desde dos ámbitos académicos diferenciados. Algunos surgen de los departamentos de lingüística y de literatura y otros surgen estas reacciones frente a esta apología del marxismo occidentalista de los departamentos étnicos. ¿Cómo se conoce hoy en día el discurso que surgió originariamente en la academia estadounidense en general de la mano de gente inmigrante que provenía de países del sur global y del tercer mundo pero que hace 30, 40, 50 años que están insertos en el corazón más duro de la academia norteamericana que no abandonan su sillón en la academia norteamericana que escriben desde las revistas norteamericanas y que desde ahí han ganado fama mundial. ¿Cómo se llaman principalmente? Los estudios postcoloniales. Hay que decirlo los estudios postcoloniales no nacen en el tercer mundo nacen en el centro del imperialismo y todo lo que como ha explicado muchas veces Frederick Jameson insisto un autor marxista estadounidense la escuela de Frankfurt venía muy rebelde desde Alemania entra a Estados Unidos y se transforman los estudios culturales. El feminismo militante venía luchando en las calles entra a la academia norteamericana y se transforman los estudios de género. La lucha de las negritudes contra el racismo colonialista entra en la academia norteamericana y se transforman los estudios étnicos. La academia norteamericana es como una gran sordina es como una gran es un gran colador todo lo que entra ahí pasa a neutralizarse a suavizarse a volverse inofensivo y quien quiera mantener su puesto en esos cargos tiene que tener un discurso muy suavecito porque si no lo pierde. Los estudios postcoloniales han cuestionado el occidentalismo y yo creo que es un buen gesto y los estudios decoloniales que no son exactamente lo mismo también han cuestionado los relatos eurocéntricos y occidentalistas apologistas del colonialismo y yo creo que también es positivo entre sí tienen diferencias los postcoloniales con los decoloniales vamos a nombrar dos autores y autoras para ponerle nombre y apellido a esto el autor más célebre más famoso es Eduard Said un hombre de origen palestino pero que hizo toda su carrera en la academia anglosajona y tiene un libro famoso que es orientalismo que fue famoso y que si uno lo lee por lo que yo lo lee tiene otro cultura e imperialismo uno lo lee de corrido rápido de manera desprevenida primera lectura queda fascinado porque hace una crítica del colonialismo muy seductora en la literatura anglosajona ahora si uno hace una segunda lectura como me tocó hacerla a mí a sugerencia de marxistas del tercer mundo que lo cuestionaron y pongo nombres y apellidos como un marxista del Líbano Silver Ashkar que a su vez defiende a un marxista de Egipto a Noir Abdel Malek y que a su vez defiende a un marxista especialista en los estudios musulmanes e islámicos de Francia Maxime Rodinson todos estos pensadores le cuestionaron a Edward Said su ataque contra Carlos Marx porque si ustedes leen con detenimiento en una segunda lectura la primera lectura te fascina porque cuestiona la mirada eurocéntrica de Oriente y del tercer mundo entonces uno se pone contento o contenta pero cuando uno lo lee más en detalle a Marx lo pone y no una vez lo repite como 10 15 veces como un pensador más del occidente capitalista Marx es un apologista del colonialismo y no lo dice alguien ignorante y desinformado lo dice Edward Said que goza de un prestigio prácticamente indiscutido lo curioso esto lo aprendí muchos años después en un libro reciente de Gilbert Ashkar que se llama marxismo y orientalismo y también en la dialéctica social un libro maravilloso de Anwar Abdelmalek un marxista revolucionario de Egipto que las tesis de orientalismo de Edward Said no son originales de Edward Said ya habían sido formuladas como 15 años antes o 14 años antes por Abdelmalek primero y por Maxime Rodinzón después fueron ellos los que cuestionaron el orientalismo esta mirada del oriente como un espacio demoníaco donde anida el terrorismo la sensualidad desenfrenada el despotismo oriental del cual tanto habló Whit Fogel Edward Said repite e hizo famosas tesis que habían sido formuladas por otros pensadores menos conocidos y voy a mencionar una autora que se autopostula feminista que proviene de la India que goza de un gran prestigio es más sus libros se venden a un precio altísimo hoy en día Guy Spivak crítica de la razón postcolonial donde intenta refutar a Marx pero mete la pata de una manera yo voy a usar una expresión que la he usado varias veces porque me parece tan elegante tan demoledora pero tan elegante de Silbera Skar que dice así es gente que está poco familiarizada con los escritos de Marx y ella pretende ser una ultra erudita en Marx da cátedra de Marx ella se supone que conoce al detalle hasta el último papelito de Marx sin embargo reduce toda la obra de Marx como siempre a tres cuatro artículos la dominación británica en la India del artículo de 1853 un par de frases del manifiesto comunista donde Marx habla de la civilización y la barbarie la civilización sería occidente y la barbarie sería oriente a dos o tres frasecitas a tres o cuatro artículos pero se le escapa completamente el cuaderno Kowalewski publicado acá en Bolivia el año pasado se le escapa completamente se le escapa una cantidad de producciones teóricas de Marx y qué dirían frente a este libro por eso yo digo que este libro va a tener una incidencia si es tomado en serio y si no queda reducido a tres o cuatro estantes de una biblioteca sino que logremos que circule y que se publique que sea leído bueno va a poner en discusión muchos relatos académicos que hoy gozan de un prestigio no en Bolivia a nivel mundial porque sobre todo estos autores y autoras hablan desde la academia estadounidense e impugnan el marxismo en nombre de una mirada anticolonial como si Marx fuera un apologista vulgar del colonialismo hay otros autores menores en Argentina está José Pablo Feynman autor mediático muy conocido que tiene un libro que se llama Filosofía y Nación que dice así un capítulo se llama Marx pensador del imperio británico es un pensador defensor del imperio británico y así se lo despacha rapidito hay un profesor de México de la Universidad de Guadalajara Arturo Chavolia que tiene un libro publicado que se llama La imagen de América en el marxismo también Marx es un eurocéntrico todos se aferran al mismo texto de la dominación británica en la India o sea un hombre que escribió decenas de miles de páginas te vas a aferrar ¿por qué te aferras a tres páginas? ¿por qué te empecinás en desconocer una obra tan rica tan heterogénea etcétera? una quinta opinión para avanzar rápido hay otra impugnación de ese cosmopolitismo occidentalista eurocéntrico que es muy diferente a la versión académica de Estados Unidos es muy diferente a los estudios postcoloniales y decoloniales ¿cuál sería esta corriente? bueno en esa corriente nos insertamos nosotros en la que nosotros defendemos porque en general siempre se le pide a los expositores académicos y a los comentadores de libros y a los profesores que no pueden dar su opinión que tienen que describir neutralmente no es nuestro estilo nosotros siempre explicitamos nuestro punto de vista esta quinta corriente es aquella con la que nosotros simpatizamos ¿quiénes forman parte? lo voy a mencionar nada más creo que es la más rica creo que es la más informada y creo que es la políticamente más radical de todas estas corrientes que mencionamos ahí incluiríamos desde el Marx tardío que después vamos a ver cuál es desde el Lenin que escribió el derecho de las naciones a la autodeterminación y que en el diario a las secretarias cuando ya no podía escribir más y le dictaba a las secretarias en un diario les dijo había una polémica entre Stalin y unos compañeros de la universidad comunista de los pueblos de Oriente es decir entre el partidario de la gran potencia rusa y de las pequeñas naciones que formaban parte de la joven Unión Soviética pero eran naciones subordinadas periféricas uno de ellos se llamaba Sultan Galiev desconocido en la historia un gran pensador de la internacional comunista un gran pensador del anticolonialismo y Lenin en el diario de las secretarias dice entre Stalin y estos partidarios de las naciones oprimidas yo me quedo con los partidarios de las naciones oprimidas y a Stalin lo demuele Lenin para toda esa literatura de moda que dice que Stalin y Lenin es lo mismo son muy brutos son muy ignorantes porque si los quieren asimilar tendrían que demostrarlo y uno puede con documentos plan ¿cómo me vas a decir que son lo mismo si incluso el propio Lenin en vida no los leninistas posteriores Lenin en vida no solo dice que Stalin no puede ser el secretario general del partido como todo el mundo más o menos conoce en el testimonio se conoce como el testamento de Lenin también llamado diario de las secretarias o informe al congreso bueno tiene muchos títulos pero en general la gente no sigue leyendo se queda con la crítica contra Stalin directa inmediata pero si lo seguís leyendo y lees el libro completo al final aparece la cuestión nacional y Lenin toma partido abiertamente por las naciones oprimidas contra la nación opresora incluso al interior de la Unión Soviética toma partido por los defensores de los pueblos coloniales contra la gran nación rusa que les pretendía imponer el idioma ruso al interior de la Unión Soviética ya no estamos hablando solo del imperialismo capitalista sino estamos hablando al interior de un intento de construir una nación donde Lenin usa una expresión que aparece tanto en el derecho a las naciones el derecho a la autodeterminación de las naciones como en otros escritos de Lenin que en Bolivia la volvió muy famosa René Zabaleta Mercado la noción de Estado abigarrado sociedad abigarrada que todo el mundo dice bueno que lucidez que brillante René Zabaleta Mercado lo cual es verdad es una noción brillante útil rica porque nos permite entender este tipo de sociedades como las nuestras pero la plantea Lenin los que tengan la ilusión de oponer la tradición de René Zabaleta Mercado al marxismo de Lenin me parece que están cometiendo un error porque si leen con atención los escritos de Lenin la noción de sociedad abigarrada y una Estado nación abigarrado porque está conformado por múltiples naciones donde algunas dominan a otras y hay una heterogeneidad cultural social idiomática incluso religiosa es Lenin pero mucho antes que René Zabaleta Mercado esto no le quita originalidad a Zabaleta Mercado al contrario estoy elogiándolo por haber sabido leer a Lenin pero que no nos pongan en la disyuntiva porque es un error histórico si uno lo lee detenidamente es Lenin el que habla de la sociedad y el Estado abigarrado y toma partido por los pueblos coloniales y sus defensores contra Stalin explícitamente el principal intelectual que prolonga esto dentro de la Internacional Comunista ¿quién es? todo el mundo piensa que la Internacional Comunista se divide voy a usar una metáfora futbolera argentina entre un Boca y un River entre Trotsky y Stalin se murió Lenin quedaron dos partidos Trotsky y Stalin eso es la Internacional Comunista ¿y vos con quién te ubicas? no momento la Internacional Comunista era mucho más plural había mucha otra gente y un personaje desconocido llamado Sultan Galiev a quien Lenin defiende en el testamento político porque desde la Universidad de los Pueblos de Oriente él era de origen tártaro defiende la idea incluso de construir una Internacional Comunista de los Pueblos Coloniales en el lenguaje nuestro de hoy en día una Internacional Comunista del Sur Global un Internacional Comunista de los Pueblos Periféricos dependientes él decía y reclamaba no sólo el partido bolchevique la Internacional Comunista está depositando todas sus esperanzas en Europa Occidental error decía Sultan Galiev un desconocido de la historia así se llama una de sus grandes biografías un desconocido de la historia nuestra esperanza tiene que ser las sociedades periféricas dependientes los pueblos coloniales de ahí va a venir la Revolución Socialista Mundial bueno el líder de la Revolución de Argelia Ben Bella se había declarado discípulo de Sultan Galiev Ho Chi Minh el líder de Vietnam fue un alumno de Sultan Galiev y Anwar Abdel Malek en un libro de 1972 tira la hipótesis y yo la comparto que tiene que ver con la discusión del colonialismo que tanto Ho Chi Minh en el Asia como el Che Guevara en América Latina eran herederos o mejor dicho eran prolongadores de las teorías de Sultan Galiev de construir un movimiento revolucionario comunista internacional basado en el tercer mundo porque se recuerdan que el Che en su mensaje a la tricontinental decía el eje principal de lucha es Asia África y América Latina el proletariado inglés no va a liberar a la humanidad esto ya lo había planteado Marx en sus escritos sobre Irlanda esto lo redescubre Lenin en el derecho de las naciones a la autodeterminación y lo sistematiza Sultan Galiev y tiene de alumnos a gran parte de los revolucionarios del tercer mundo ¿dónde estudiaron con Sultan Galiev? en una institución desconocida para los que dicen que la internacional comunista eran todos unos brutos unos ignorantes de la nieve borrachos del vodka que no tienen nada que aportar a la lucha contemporánea habían construido la universidad de los pueblos y trabajadores de oriente para todos los pueblos coloniales ahí dio clase Buharin ahí dio clase Lunacharsky ahí dio clase Sultan Galiev y de alumnos tuvo un muchacho llamado Ho Chi Minh estuvieron los fundadores de los partidos comunistas de Indonesia de Siria de Irak de muchos pueblos que todavía hoy en día están luchando contra el imperialismo los primeros comunistas se formaron ahí en la internacional comunista que era profundamente anticolonialista y era la antítesis de la socialdemocracia colonialista entonces la historia que nos contaron es una historia falsa esto de que la socialdemocracia defiende los derechos humanos y el pluralismo y la tradición comunista es autoritaria verticalista occidentalista la historia fáctica profana es al revés la socialdemocracia fue colonialista y la internacional comunista tuvo estos pensadores que no se conozcan es otro otro cantar hay un refrán en mi país que dice la ignorancia no otorga derechos que vos no los conozcas no quiere decir que no hayan existido entonces mucho cuidado con desfenestrar a la revolución bolchevique y al internacional comunista acusándolos de ser eurocéntricos si formaron a todos estos rebeldes del tercer mundo creo que esta quinta corriente no solo está el más tardío no solo está Lenin no solo está Sultan Gallief está José Carlos Mariátegui no les voy a contar quién es porque lo deben recontra conocer ahí se inserta la revolución vietnamita de Ho Chi Minh ahí se inserta la revolución argelina con Bembela discípulo explícito según sus declaraciones de Sultan Gallief y un teórico como Frank Fanon ahí se inserta la revolución cubana de Fidel Castro y de Che Guevara en ese marxismo tercer mundista en esa corriente anticolonialista militante del marxismo tan diferente a los estudios postcoloniales y decoloniales de la academia gringa ahí está la teoría marxista de la dependencia no Cardoso y Faleto que era la derecha de la teoría de la dependencia los únicos que se conocen que después fue presidente de Brasil un neoliberal furioso represor de los campesinos no Rui Mauro Marini Teotoño dos Santos Orlando Caputo una gran compañera que no sé por qué el feminismo no la reivindica Vania Bambirra una gran pensadora del marxismo revolucionario mundial no sé si está si es un exabrupto decir que está a la misma altura que Rosa Luxemburgo pero fue una gran pensadora de la teoría marxista de la dependencia una gran polemista muy radical de origen brasileño que luego estuvo en Chile que luego dio clases en México que luego volvió a Brasil falleció hace poco la pude conocer la pudimos conocer en la escuela del movimiento sin tierra ella también es parte de este movimiento anticolonialista militante si comparo a Vania Bambirra con Spivak por favor qué abismo porque Vania Bambirra era simpatizante en Chile del Mir chileno y en Brasil militaba en Polop en Política Operaria en grupos insurgentes clandestinos Spivak es una profesora norteamericana de origen indio aunque hable en nombre de la India porque eso le da prestigio hace 50 años que está inserta y apoltronada en los departamentos norteamericanos no vive en la India hablan justamente cuestiona a los que hablan en nombre de pero ella habla en nombre de ella habla desde Estados Unidos y por eso tiene la fama que tiene porque si se hubiera quedado en la India no la leería nadie no la conocería nadie si no escribiera en inglés además ahí se escribe en esta corriente anticolonialista la revolución africana desde un Fanon a un Mandela pasando por Agostino Neto a Milcar Cabral hay una cantidad de marxistas anticolonialistas de África que no son estudiados en la academia que tuvieron influencia luego en el mundo rebelde de Estados Unidos en las Panteras Negras porque también en el seno del imperio hubo insurgencia político-militar que recibía la influencia de la revolución africana ¿cómo entender la revolución de los claveles en el seno de Europa Occidental en el 74 sin entender las guerrillas de los pueblos afrodescendientes de Mozambique de Angola en África los negros de África y las negras de África generaron rebeldías en Europa y en Estados Unidos pero la academia no lo admite ese es el anticolonialismo militante bueno y hoy en día ¿qué autoridades qué célebres intelectuales podemos mencionar? John Smith que lo hemos mencionado en otro lugar en Cochabamba John Smith es un autor inglés anglosajón que tiene el libro sobre la vigencia de la teoría del imperialismo con datos actuales posteriores a la crisis del 2008 imperialismo y globalización productiva el imperialismo del siglo XXI renace la teoría anticolonialista y es de nivel uno a nivel mundial él polemiza con David Harvey y yo le comentaba a unos compañeros David Harvey no le contesta a nadie a John Smith le tuvo que contestar porque un tipo muy sólido y es un tercer mundista yo incluso le propuse a los compañeros de la vicepresidencia que lo inviten que lo inviten a Bolivia y que lo traduzcan acá lo traduzcan al castellano para que lo pueda es un autor contemporáneo no estamos hablando solo de hace 100 años de Lenin es un autor actual ahí se escribe también Kevin Anderson un gringo antiimperialista anticolonialista que escribió en el 2010 una mirada de Marx en defensa como este libro del tercer mundo yo me animaría a decir que Kevin Anderson es un discípulo de Raya Dunayevskaya una pensadora marxista que se exilió en Estados Unidos pero que era feminista tiene un libro formidable Rosa Luxemburgo y la filosofía de la liberación femenina y al mismo tiempo defensora de los escritos antropológicos de Marx de los llamados apuntes etnológicos no creo que haya conocido este cuaderno Raya Dunayevskaya lamentablemente y tampoco sé si conoció el cuaderno Kowalewski por último quien más se inscribiría en esta quinta tradición las resistencias actuales la resistencia de la revolución cubana de la revolución bolivariana de lo que queda vivo de la insurgencia colombiana la resistencia de los pueblos rebeldes de Bolivia de los campesinos sin tierra de Brasil forman parte de esta quinta corriente que se inspira en Marx final de todo esto mi hipótesis central Marx tiene un cambio de paradigma no es una idea original mía Marx tiene un cambio de paradigma en cómo piensa el sistema capitalista mundial es verdad que tiene escritos eurocéntricos que son pocos que son fragmentarios muy dispersos que son los que utilizan los adversarios del marxismo desde los occidentalistas cosmopolitas y colonialistas entusiastas hasta los postcoloniales y los decoloniales es verdad pero creo que lo más rico de Marx está en cómo revisa cómo reexamina su teoría y qué lugar le otorga a la conquista de América creo que es fundamental en toda su obra y alguien podría decir porque los que escriben la introducción de este libro dicen sostienen bueno estos son apuntes que Marx utilizó donde en el museo británico estudió obras de historiografía y de antropología y le sirvió de fuente al capital pero yo voy a tirar una hipótesis más fuerte creo que en el capital mismo que es su principal obra más sistemática en el capítulo 24 la llamada acumulación originaria tiene una hipótesis muy dura y muy fuerte y tremendamente contundente según la cual sin la conquista de América y sin la esclavización de los pueblos afrodescendientes y sin la servidumbre indígena no se podría comprender el sistema capitalista mundial esa hipótesis no la planteó ningún decolonial o poscolonial de la academia de Massachusetts la plantea Carlos Marx en el capital la conquista de América es fundamental para construir el sistema mundial sin la explotación de los pueblos originarios sin el tráfico de esclavos sin el saqueo sin los genocidios y él agrega la destrucción y deforestación de la naturaleza sin todo ese proceso no se podría comprender el sistema capitalista mundial ¿dónde está esa formulación? en el capítulo 24 del tomo 1 del capital en su obra publicada pero viene de mucho antes creo que la gran novedad del libro colonialismo es que nos nos invita por lo menos a mí me provoca eso a repensar cuando Marx empezó a cambiar su paradigma y volverse un pensador profundamente crítico de la racionalidad capitalista occidental del colonialismo de su expansión genocida hasta ahora sabíamos con Maurice Godelier un autor que mencionamos hoy que en sus escritos sobre el modo de producción asiático él ponía en discusión la supuesta visión en escalera de los 5 modos de producción el modo de producción comunista primitivo el modo de producción esclavista griego y romano el modo de producción feudal el modo de producción capitalista europeo occidental el modo de producción socialista y el comunismo escalera 5 peldaños lo que lo que sistematizó Stalin bueno cuando aparece los escritos la correspondencia de Marcy Engel sobre el modo de producción asiático refiriéndose a la India pero también a China e incluso a Egipto al Egipto antiguo se ponen discusiones esquema en escalera ¿cuál es el historiador que lo hizo famoso? Eric Hoffman ¿cuál es el antropólogo que lo volvió famoso? Maurice Godelier ellos fueron los dos famosos pensadores uno judío egipcio Hoffman aunque vivió toda su vida en Inglaterra y el otro francés Maurice Godelier el tercer pensador que volvió famoso esto se llama era un judío belga Ernest Mandel en la formación del pensamiento económico de Marx hay un capítulo que dice Carlos Marx comienza a pensar y a estudiar las colonias que de esto trata este libro todo el material que en el museo británico todos los autores historiadores que estudiaron la conquista del Perú la conquista de México la conquista de la India de Nueva Zelanda el tráfico de esclavos el papel del cristianismo en esa conquista etcétera todo eso Marx lo comenzó a reflexionar a partir del comercio exterior de Inglaterra hipótesis del economista belga de la cuarta internacional Mandel donde lo encontramos en el libro La formación económica de Marx del pensamiento económico de Marx entonces en la teoría del modo de producción asiático de Maurice Godelier en las formaciones económicas precapitalistas de Hoffman y en la formación del pensamiento económico de Marx de Mandel tres autores de renombre internacional ubican el inicio del cambio de paradigma en esa época pero este libro yo creo que nos invita a repensar eso porque Marx ya desde la ideología alemana comienza a tematizar la conquista de América lo que pasa que todavía lo hacía haciéndole concesiones a la filosofía universal de la historia de Hegel creyendo que la conquista de América iba a traer cierto progreso era feroz era salvaje condenable en el terreno de la ética pero todavía iba a traer cierto progreso 1846 el manifiesto comunista febrero del 48 mantiene esa hipótesis y llegaría en última instancia hacia esos polémicos artículos sobre la dominación británica en la India sin embargo a partir de este libro que reúne materiales del cuaderno 14 entre julio y septiembre es decir el verano europeo de 1851 cuando Marx ya está exiliado en Londres podemos vislumbrar que ya está pensando una mirada anticolonialista lo que pasa que en esos años creo yo no sé qué pensará Marcelo está en una transición Marx no se decide todavía todavía no termina de sistematizar esa mirada anticolonialista por eso mantiene ciertas ambigüedades condena al resumir estos libros publicados ahora en Bolivia condena la conquista de América condena al colonialismo pero luego escribe el artículo tan poco feliz que termina citando la obra de Goethe que está creo que en versos a su leica era la obra original de Goethe dedicada a Tamerlan que decía quien lamenta los placeres si los frutos son pecados no mató miles de seres Tamerlan en su reinado termina con una frase poética de un autor amado admirado por Marx que quería decir en sencillo que que salvaje los ingleses pero van a traer progreso en la India entonces esa conclusión que usan todos los adversarios del marxismo para decir que es una teoría europea occidentalista ajena a nuestros pueblos ajena a nuestras luchas va en contradicción con los materiales que está estudiando acá entonces entre 1851 y 1853 está o sea por qué exigirle a Marx que desde jovencito tenga todo tan claro si le llevó mucho tiempo descubrir el plusvalor por ejemplo los escritos juveniles él no sabía lo del plusvalor la diferencia entre trabajo y fuerza de trabajo es un descubrimiento posterior de Marx cuando escribe los manuscritos del 44 su mirada a la teoría del valor es completamente errónea le llevó mucho tiempo construir la diferencia entre fuerza de trabajo y proceso de trabajo cuando Engels escribe el esbozo de crítica a la economía política dice ¿cómo se determina el precio de este micrófono? y no dice de acuerdo al tiempo de trabajo socialmente necesario dice bueno es una oscilación entre la oferta la demanda la producción o sea una respuesta completamente equívoca Engels y Marx no nacieron comunistas se fueron construyendo como comunistas y su teoría la fueron construyendo fueron elaborando sus categorías en la cuestión del colonialismo les pasó lo mismo no nacieron anticolonialistas se fueron haciendo anticolonialistas la gran novedad de este libro por lo menos para mí ojalá que para ustedes también es que nos modifica la cronología que teníamos hasta ahora porque por lo que sabíamos hasta ahora el cambio de paradigma venía bastante después en Marx como ya tantos han señalado ¿dónde encontramos el cambio de paradigma? bueno en las cartas sobre el modo de producción asiático que son de mediados de la década del 50 en los elementos fundamentales para la crítica a la economía política los Grundrisse 1857-58 ya rompe completamente con el esquema unilineal de la historia en los escritos sobre la independencia de Irlanda donde Marx se pronuncia por la independencia nacional de Irlanda y utiliza una frase de un compañero un compatriota de la patria grande vecino de ustedes y vecino mío también porque era del Perú el inca Dionisio Yupanqui vos decís Marx elaboró su teoría a partir de un compañero peruano sí señor sí señora sí señor ¿quién era? María Teague no, antes ¿y quién era Dionisio Yupanqui? era un delegado de los pueblos de América que todavía no se llamaba América Latina todavía éramos una colonia española que lo enviaron como delegado a las cortes de Cádiz en 1810 cuando Napoleón invadió España había apresado al rey español y los españoles se refugiaron en Cádiz el puerto más al sur casi África donde estaban los liberales y todas las sectas las logias mazónicas liberales republicanas hicieron una convención ahí unas cortes donde por primera vez en la historia convocan a los pueblos de América Latina a que puedan hablar como ciudadanos del imperio hispanoamericano es la primera vez que nos reconocían como iguales y va un compañero del Perú Dionisio Yupanqui pronuncia un discurso muy cortito de una página está en internet pongan en el Google Dionisio Yupanqui discurso ante las cortes de Cádiz 1810 menos de una página tiene el discurso pero a Marx le partió la cabeza como dicen los jóvenes lo flasheó lo fascinó ¿por qué? porque termina con esta frase le dice a los españoles ¿ustedes ahora se acuerdan de nosotros? porque están oprimidos por Napoleón y le dice así les da cátedra le dice un pueblo que oprime a otro pueblo nunca va a poder ser libre si ustedes españoles nos oprimen a los de América Latina a los de Indoamérica nunca se van a poder liberar de Francia tienen que liberar las colonias para emanciparse de la invasión extranjera Marx estudiando en la década del 50 escrito sobre la revolución española hace suya la frase del Inca Dionisio Yupanqui del Perú la utiliza como propia ¿dónde la encontramos? en sus escritos sobre Irlanda pronunciados incluso como manifiesto de la Internacional de los Trabajadores fundada en 1864 nota al pie Spivak está tan poco familiarizada con el marxismo esta pensadora postcolonial que cuando dice cuando se fundó la Internacional se equivoca la fecha dice la fundaron en 1866 no la fundaron en 1864 uno no se puede confundir la fecha es como que yo les diga a ustedes que la independencia de Bolivia fue en 1857 todo el mundo se me mataría de risa me diría si me quieren al oído Néstor andá a leer un poquito o sea bueno esta señora se confunde fechas básicas de la historia del marxismo y goza de prestigio mundial en esa época cuando se funda la Internacional Marx en la Internacional da discurso sobre Irlanda y ¿qué frase usa para defender la independencia de Irlanda frente al imperio británico? un pueblo que oprime a otro pueblo no puede ser libre la misma frase que había leído de un compañero del Perú de origen indígena mestizo mestizo indígena no se sabe bien y tampoco importa y la hace suya Marx entonces ahí también aparece un Marx anticolonialista donde le dice el proletariado inglés no va a liberar a la colonia irlandesa es la colonia irlandesa la que va a ayudar a que el proletariado inglés se libere invierte en la ecuación el marxismo tradicional sigue repitiendo hasta el día de hoy que tenemos que esperar que el proletariado norteamericano inglés y alemán nos libere y cuando vieron la rebelión de los chalecos amarillos ya todos creían que tenían un orgasmo no momento es el tercer mundo el que va a ayudar a que ellos se liberen y esto ya lo plantea mucho antes que el Che Guevara y Mariate y que Sultán Galli Marx ¿quién toma esa frase como eje central del marxismo anticolonialista? Lenin ¿dónde reaparece esa frase? en el derecho a las naciones a la autodeterminación donde Lenin repite y lo plantea ya como teoría que la va después a sistematizar para toda la internacional comunista un pueblo que oprime a otro pueblo no puede ser libre entonces la frase del inca Dionisio Yupanqui la tomó Marx para Irlanda Lenin la generaliza con la internacional comunista y todos los marxistas anticolonialistas del mundo lo plantean como algo propio ¿dónde más encontramos el anticolonialismo de Marx? en la correspondencia al periódico ruso Anales de la Patria 1877 una carta que le manda donde dice mi filosofía universal de la historia no existe el capital no plantea un esquema universal no me atribuye una teoría occidentalista y eurocéntrica lo dice explícitamente en el cuaderno Kowalewski no se los voy a contar porque se ha publicado en Bolivia justamente por primera vez en castellano a nivel mundial un aporte del marxismo boliviano y del proceso de Bolivia a los estudios académicos a nivel mundial el cuaderno Kowalewski de septiembre de 1879 ahí Marx se cansa de demoler a los colonialistas ingleses en la India franceses en Argelia españoles y portugueses en América en la correspondencia con Vera Zasulich de 1881 que la publicó David Riazano un bolchevique también cuestiona esta noción de generalizar para todo el mundo una mirada occidentalista agrego algo que se me pasó en la edición francesa del Capital el Capital lo escribió como 7 8 veces Marx en la versión francesa en el capítulo 24 del tomo 1 de la edición francesa agrega una oración fundamental todo lo que describí en este capítulo vale para Europa occidental punto y el resto del mundo a investigarlo es Marx el que lo dice ¿por qué seguir atribuyéndole occidentalismo si él mismo dice mi concepción de la historia no es para todo el mundo y por último poco conocido Marx después que murió su esposa se fue a vivir a Argelia estaba enfermo y los médicos le dijeron necesitas un clima mejor se fue a vivir a Argelia y escribió correspondencia desde Argelia en 1882 porque Spivak y muchos pensadores postcoloniales acusan al marxismo de hablar sobre el tercer mundo sin haber vivido nunca en el tercer mundo bueno grave error compañera Spivak grave error y uso a Spivak porque es la más famosa porque tiene 50.000 discípulos voy a hablar de la jefa de la escuela no de todos sus discípulos grave error porque Marx escribió desde África viviendo en África estuvo varios meses en África y le escribió a Engels y le escribió a sus hijas y a sus yernos criticando el colonialismo el racismo de los franceses cómo despreciaban a los musulmanes hasta hace una escala jerárquica de quién es más jodido entre los colonialistas los holandeses los ingleses los franceses los españoles hace una jerarquía contra el colonialismo y por último los apuntes etnológicos que los publicó López Schrader donde Marx analiza también el tercer mundo por eso este libro se inscribe en dos órdenes de problemas uno ¿es Marx un pensador eurocéntrico? respuesta creemos que no ¿es Marx un pensador occidentalista? creemos que no y este libro ¿qué aporta? nos ayuda a perfeccionar y sistematizar la periodización de su cambio de paradigma él abandona su inicial mirada cosmopolita para tener una mirada anticolonialista militante estos cuadernos que ahora podemos leer por primera vez en nuestro idioma nos permiten entender que el punto de inflexión es anterior al que pensábamos hasta hace un tiempo es anterior y está en esa transición entre 1851 y 1853 quedaría por discutir el artículo sobre Bolívar pero no voy a ser demasiado extenso porque ya me extendí demasiado y quiero escucharlo a Marcelo muchas gracias buenas noches muy agradecido por la invitación de la vicepresidencia y también por la exposición de Néstor Cohen a quien seguimos desde hace varios años y compartimos muchas de sus ideas voy a ser breve en la medida que tengo otro compromiso pero no puedo dejar de decir algunas cosas el siglo XX fue sin duda el siglo más revolucionario de la historia se produjeron un conjunto de revoluciones que por su amplitud y su profundidad cambiaron la civilización humana los capitalistas se vieron constreñidos a hacer una serie de cambios en el ámbito tecnológico económico dieron paso al postfordismo a nuevas estructuras del proceso de trabajo a otros no les gusta el término postfordismo utilizan como nuestro vicepresidente el término acumulación difusa para dar a entender una nueva forma de organización del proceso de trabajo los capitalistas vieron que no podían seguir con la misma forma cambiaron varios paradigmas económicos políticos y culturales dentro de los cambios culturales y políticos está un nuevo tipo de estado entre los años 70 y 80 emerge un nuevo tipo de estado capitalista que lo que hace es reconocer la diferencia reconocer un conjunto de singularidades pero para qué para quitarles el filo revolucionario reconoce la lucha feminista reconoce la lucha multicultural reconoce el conjunto de las luchas anticoloniales pero quitándoles realmente el filo revolucionario que ataque a la totalidad del sistema no le importaba las singularidades nada más le importaba entender y comprender la lucha de las feministas pero que se agotaba en esa lucha en sí misma le gustaba entender la lucha del capitalismo o contra el capitalismo pero que no contradiga la esencia del sistema el nuevo tipo de capitalismo neoliberal es un capitalismo multipluri feminista pero que lo que hace es cortar la esencia a estas luchas una esencia que tiene que ir contra el sistema capitalista muchos de los compañeros que hoy nos dicen que Marx no escribió sobre el colonialismo que Marx jamás escribió sobre los pueblos indígenas hoy creo que desde la publicación de nuestras ediciones de Bolivia desde Bolivia no desde la academia alemana no desde Francia sino desde nuestra experiencia anticolonial podemos decir no, Marx sí escribió contra el colonialismo Marx sí escribió en un sentido y en una profundidad que va en contra de la academia norteamericana con sus estudios multiculturales estudios decoloniales Marx escribió en una profundidad que nos da a entender una nueva forma de luchar contra el capitalismo hoy en día compañeros y compañeras gran parte de las personas que trabajan los estudios decoloniales firmaron contra Nicolás Maduro que Maduro es autoritario que Maduro es antiliberal es antidemocrático muchos de estos decoloniales que pasan cursos de postcolonialismo que leen a Spiv aquí y demás en el momento tan difícil que tenía Maduro y nuestro continente firmaron contra él no por casualidad porque se criaron justamente en tendencias contra revolucionarias aunque te hablen de feminismo te hablen de colonialismo o te hablen de otro tipo de luchas en este sentido este libro es una respuesta a este conjunto de pensadores que nos dice que Marx es eurocéntrico como dice bien Néstor Kwan agarran un texto que Marx se ve en el 53 que veía que el colonialismo inglés llevaba cierto desarrollo a la India un texto ahí que está ahí perdido pero no ven no estudian el conjunto de textos donde Marx se pronuncia contra el colonialismo donde Marx se pronuncia abiertamente contra ese proceso colonial este nuevo Marx que estamos viendo un Marx desconocido para muchos otros es un Marx netamente anticolonial es un Marx revolucionario en el sentido del siglo XXI no del siglo XIX nada más es un Marx que nos habla contra los procesos de colonización que hoy lo vivimos compañeros hablar de colonización no es hablar de la era victoriana no es hablar solamente de Pizarro o Bernal Cortés es hablar de Estados Unidos es hablar de Trump es hablar de George Bush etcétera etcétera es hablar del proceso que nos ha tocado vivir Marx tiene una lógica en estos textos Marx te habla de Nueva Zelanda te habla de Persia Marx te habla de América Latina pero dentro de toda esta categoría de países de contextos y nacionalidades hay una lógica hay una lógica que nos dice que el capitalismo en sí para sí es colonizador buscar un capitalismo que no sea colonizador un capitalismo con rostro humano es pedirle a un tigre que sea vegetariano el capitalismo por tres grandes cosas es colonizador siguiendo y haciendo una síntesis este texto primero el capitalismo necesita por sobre todas las cosas apropiarse de la mano de obra de los seres humanos Marx nos dice en este hermoso texto que nueve de cada diez productos que se generaban en América Latina en el periodo colonial español eran bajo la mano de obra esclava bajo una mano de obra domesticada por el capitalismo no era el esclavismo de la época de Espartaco era el esclavismo del capital hoy en día el capitalismo también tiene esclavos 54 millones de personas también trabajan en condiciones de esclavitud pero es un esclavismo también del capital es un esclavismo que Marx nos enseña a entender y comprender que está articulado a los procesos de valorización modernos Marx también nos da a entender en este texto que el capitalismo aparte de buscar mano de obra barata siempre cada vez más barata lo que busca el capital es apropiarse de recursos naturales nos dice en este texto cuando habla de Nueva Zelanda yo diría cuando nos habla también de Venezuela cuando nos habla también de nuestra Bolivia el capitalismo necesita capital constante y por ello necesariamente es un principio de necesidad no es como dicen los modernos todo es contingente todo depende de los accidentes no es un principio de necesidad es una lógica de desarrollo del capitalismo apropiarse del capital constante en nuestra América Latina apropiarse del litio de Bolivia de seis de seis de los minerales más importantes del mundo seis están en América Latina apropiarse del níquel apropiarse del niobio que es un mineral más fuerte que el acero para el proceso de expansión lunar que existe entre China y Estados Unidos no necesitan el níquel de Brasil es decir Marx nos habla de un conjunto de fenómenos capitalistas que producen la colonización que no son ajenos al sistema sino que nos muestran la naturaleza del mismo necesita mano de obra barata necesita capital constante mediante los recursos naturales y también compañeros necesita mercados Marx nos dice que la ganancia en el periodo del capitalismo comercial español era 1300% en ese entonces tener mercados en la periferia del capitalismo es un negocio rentable produce ganancia extraordinaria y lo sigue siendo todavía en nuestros continentes lo sigue siendo hoy cuando nos despertamos que es lo que hacemos tomamos un rico desayuno con pan con pan hecho con harina de otro país con café hecho en otro país hacemos parar el minibus Nissan o Toyota el minibus vamos a trabajar y un ratito nos descuidamos quiero utilizar el Facebook un software de otro país nos necesitan a nosotros el capitalismo no sería tal si no tendría estas periferias colonizadas sometidas hay una lógica en todo este proceso mano de obra barata materia prima y mercados para el capitalismo por eso mismo el colonialismo no ha desaparecido en tanto y en cuanto el capitalismo no desaparezca la crisis del capitalismo desaparecerá cuando el capitalismo desaparezca el proceso colonial también permanecerá hasta que nuestra sociedad se mueva entre la valorización del valor una permanente valorización del valor y eso Marx nos da a entender en este libro hacemos una síntesis de todas estas lecturas de varios pueblos de su dominación y su juzgamiento y entendemos esto compañeros un capitalismo que no puede ser tal si no es colonizador la manera de ser del capitalismo es colonial o no lo es y su juzgamiento